Al parecer a Konami le encanta sacar FTKs con las nuevas cajas y esta no fue una excepción Fabiola se me hace un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y si, tenemos otro FTK, no, no creo que sea el único de la nueva caja Igual que la anterior caja que salieron como dos, o bueno tal vez muchos más que ni sé Este también va a tener varios FTKs, pero por lo pronto vamos a ver este de Mago Oscuro Usando precisamente la nueva habilidad de Buster Blade Que es lo que tiene en especial esta habilidad a diferencia de otras habilidades Porque es que ahorita se puede usar este FTK Pues bueno, es principalmente porque nos permite invocar al Mago Oscuro Si, ya hay otras habilidades que te lo hacen, pero aparte te regala dos cartas Esto es muy importante, el hecho de que te regale dos cartas así nada más Ya hace muy viables ciertas cosas A ver, pero vamos a ver Este es el deck, principalmente digo, creo que es un deck que ya han visto antes Pero que no era tan bueno debido a que pues era un poco lento, no era tan viable Entonces, el caso es invocar al Mago Oscuro, pues tenemos tres Y también sacar al Brujo Eliminador Oscuro Que se invoca de manera especial encima del Mago Oscuro Y este güey no tiene partido su daño a la mitad Sigue haciendo lo que hace en el TCG o CG Hace mil daño cada vez que una carta de magia normal se activa Ojito, tiene que ser normal sí o sí Entonces, nuestro deck está lleno de puras cartas para poder acelerar nuestro deck Que sean normales precisamente También tenemos al Camufrito para poder acelerar un poco más el deck Creo que esta es nuestra única carta de magia que no es considerada carta normal Corrígeme si me equivoco, ¿eh? Pero sí, para los que ya habían experimentado este FTK ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Por qué es que ahorita está resurgiendo? Pues bueno, como dije, dos cartas de gratis Normalmente tenías que esperar a tener ciertas cartas para poder hacer todo esto Eso quiere decir, tenías que tener una mano específica para poder hacer todo el combo Pero ahorita tu misma aceleración lo puede hacer Eso quiere decir Normalmente, por ejemplo, si tienes hacia el vacío No podías hacer las invocaciones del Mago Oscuro junto con el Brujo ¿Por qué? Porque se te iban a acabar tus cartas y no ibas a poder activar el hacia el vacío Entonces lo mejor era activarlo desde antes Entonces no era una carta recomendable Pero oye, ¿qué tal si las cartas que tú usaste? Las dos cartas que ya usaste Te las repongo con otras dos cartas de magia Gracias a la habilidad Ahora sí, vuelvo a tener cuatro cartas Y por lo tanto, hacia el vacío sí puede ser activada De hecho, incluso si tenemos nada más tres cartas Así que eso vuelve viable el hacia el vacío en este deck Con eso, activando una carta Haciéndome el punto de daño Robando más cartas Todos los hacia el vacío son los que se van primero Y también tenemos el tratado del mundo oscuro Otra carta que normalmente no es tan buena ¿Por qué? Porque robas una carta, sí Pero estás usando una carta más un descarte Es decir, es un uno por dos Entonces no conviene tanto porque se va reduciendo tu mano Pero aquí como nos regalan dos cartas Pues dices, no hay problema Estas dos cartas nuevas Las puedo tirar a la basura No las necesito en realidad No las voy a usar Ojito, hay una que sí podrás usar Ahorita voy a decir cuál Y bueno, también ponemos el brown Precisamente para el tratos Si nos sale brown, perfecto Tiramos al brown Y ya no tenemos ese menos uno Ya tenemos un dos por dos Pero únicamente si nos sale Pero sí, tenemos otras opciones Y como tenemos un montón de magos Y el otro wey Que muchas veces nos van a estorbar Ya que ya invoquemos a este wey precisamente Entonces tenemos también la espada sagrada Tiramos una de esas cartas que no nos sirven Y ahora sí, robamos otras dos cartas Entonces no nada más es por la habilidad nueva Sino también por las nuevas cartas Que este deck va viendo una mejoría Y por último también tenemos El atraído Atractivo de la oscuridad Perdón Igual, como son varios monstruos de oscuridad Fácilmente lo podemos emplear Recomiendo siempre usarlo Hasta que ya tengas un monstruo de oscuridad Para no tirar toda tu man El único problema real para este deck Va a ser el que saques al brujo eliminador Digo, ya que el mago oscuro Tenemos cinco copias del mago oscuro Gracias al arte Entonces no nos preocupamos tanto por él Nos preocupamos más por este wey Pero sí, de todas maneras Se puede hacer un muy buen FTK Ahorita les voy a mostrar varias repeticiones Nada más para que vean sus fortalezas Sus debilidades También cómo contrarrestarlo También en qué rango se los recomiendo Y por último Como creo que Konami Debería de hacerle para contrarrestar Todos estos FTKs Porque sí Cada caja es un Por lo menos Un nuevo FTK Pero generalmente ya son varios FTKs que salen Vale, vámonos a el primer duelo Ah, recuerden Perdón, se me lo debo decir de la habilidad La habilidad ya saben que es de misiones permanentes Entonces aquí sacamos por suerte ya el mago Los dos magos Entonces invocamos primero a uno Activamos la habilidad Tenemos dos cartas extras Invocamos al otro Y ya tenemos cinco cartas en la mano Entonces primero hacia el vacío Hacemos mil Luego también tenemos el trato Hacemos otros mil Y como fue brown Probamos otra carta Activamos la carta de espada Probamos otros dos Pum Y otra es el vacío Y GG Se acabó el duelo Así de fácil Así de sencillo Ganamos con el FTK Pero por supuesto No siempre es color de rosas Tus robos Por lo tanto También les voy a mostrar Esta repetición Donde nos tuvimos que esperar Primero empezamos con la invocación Siempre primero empiece con esta Porque es la que te quita cartas del deck Para que no las robes Luego el camufrito Otra carta de robo simplemente Otra carta de estas Y aquí fue donde dije ¿Sabes qué me voy a esperar? Entonces invoco al mago oscuro Activa la habilidad Porque recuerden La habilidad se activa en el turno En que se invoca el mago oscuro Entonces de una vez Y decido esperarme Porque dije Es un Odión Seguramente es un Dexida No me va a poder matar en un solo turno Efectivamente es un Dexida Un poco raro Pero bueno Entonces ahora sí Robo otra carta que no quería Pero dije Ni modo Ya tengo que hacer Tratar de hacer el OTK Por lo menos tengo 3 cartas Que se puede activar Y también El Diffusion Wave Motion El movimiento de difusión de olas También se puede activar Siempre y cuando el oponente Tenga un monstruo Ya sea boca abajo Boca arriba Lo que sea Pero sí o sí Tiene que tener un monstruo Y por lo tanto Esta es la última carta que tiras Primero tiras Poli Porque no te sirve de nada Y ya luego tiras El Diffusion Va Entonces tratados Robamos una carta Tiramos la Poli Tenemos la espada sagrada Por suerte Y ahora sí Ya tenemos El Brujo Eliminador Uf Qué bueno que salió Y ya sé que tengo otras Dos cartas en la mano Y que puedo activar eso también Entonces No hay ningún problema Siento que ya puedo hacerlo Mil de daño Y ya con este ya dije Sí a huevo Ya tenemos todo Hace el vacío primero Ya con este ya dije Atraído Bueno Primero Tratos Perdón Y ya Listo GG Cualquiera de las dos se activa Y Fusion Pow Se muere No tenía nada activado Al parecer este Sida Bueno Aunque no se quieren más Sida Si él o yo Vámonos al siguiente duelo Otra vez vamos primero Digo Por eso es FTK Vamos a destronarlo En un solo turno Nos hace falta el otro huey Pero por eso Sacamos Tratos Más el Brown Entonces tenemos dos cartas Ya tenemos el Mago Perfecto Invocamos Hacemos Perdición Pueden hacerlo después De activar eso también No hay problema Ahí está Y eso es lo chido O sea Normalmente Aquí nos hubiéramos quedado Nada más con dos cartas Y una de ellas Iba a ser el Hacia el Vacío Nada más nos hubiéramos quedado Con esta y con esta Entonces no hubiéramos Puedo activar el Hacia el Vacío Pero gracias a la habilidad Gracias a que nos regala Dos cartas Es que el Hacia el Vacío Es muy bueno Pasemos Hacia el Vacío Hacia el Vacío Invocación Sacamos el Mago Tenemos Tratos todavía Y GG Ahí está Ya acabó el duelo Listo F-T-K Vamos al siguiente duelo Creo que este es Donde muestro Cómo se puede parar El F-T-K Entonces Primero Arte de Invocación Lo invocamos al Mago Oscuro Hacia el Vacío Aquí Aquí primero debe haber sido El Camuflito Pero bueno Da igual Tuve que usar los dos Así que Exactamente lo mismo Y ahora sí Ya tenemos a este güey Ahora sí Vamos a hacer el robo Vamos a hacer el atraído Por la oscuridad Ah Aquí Aquí fue donde vimos De que Cuando invoqué al Mago Oscuro No sentí ningún lag Pero cuando invoqué al Brujo Sentí un pequeño lag Entonces dije Ok O es Bailer O es la Moonlight Shield Dependiendo de que Si cuando active la siguiente carta Vuelvo a ver un lagazo Es cuando ya sabré que es Entonces Activé el atraído Y volví a ver el lagazo Entonces ya sabía que era Bailer Y por lo tanto ya sabía Que me podía parar Pero como que no sabía Que hacía este güey Entonces cuando vio que hice 1000 Y vio que activé otra carta de magia Y solví Entonces esta es la forma Que lo puedes parar Igual Si ves este deck Si ya viste este video Ya sabes que Moonlight En el momento que cae este güey La activas Y así lo puedes detener Entonces aquí Desgraciadamente no puedo hacer nada Así que nada más Coloco todas las cartas Y listo Pero lo bueno es que Es un peluche animal Entonces tiene varias cartas Para fusionar Entonces dije Uy puede ser que si la arme Hace el patchwork Saca la poli Que también le va a hacer daño Saca el de habilidad De las cadenas Le hago 1000 Aquí es donde ya el Dice Ah me va a hacer daño Hace habilidad Regresa el de las cadenas Para sacar la guadaña Pero sorpresa La guadaña Solamente es en mi turno Aquí de todas maneras El güey pudo haber esperado O sea Pudo haber terminado su turno Pero como que dice Chin Mi plan ya no funcionó Y se rinde simplemente Pero si El güey Si ya tenía para hacer Su fusión Si realmente pudo haber terminado Su turno Y con eso En mi main phase Activar Tu guadaña Y listo Cae la ballena Destruye a mi monstruo Y un último ejemplo Otro FTK Clarición de la oscuridad Esamos camufrito Se va al cementerio Ah Es Thunder Dragon Robamos Entonces tenemos dos robos Va Perfecto Robamos con hacer vacío Hace el vacío de nuevo Y ahí está ya Invocamos Invocamos Y ya tenemos El atraído Activamos Lo único que podemos hacer Tiramos esa Activamos Arte Y ya tenemos también La espada Así que ya tenemos Dos por lo menos Ya nada más Es que rogamos una más Y listo Ya está Cualquiera de las dos GG's FTK Así de fácil Easy Peasy Y bueno Aquí les muestro La consistencia Normalmente hacemos 10 duelos Pero aquí hicimos 11 Porque uno de los duelos Creo que fue este Literalmente No hizo nada No quiso ni siquiera Jugar Entonces No lo quisimos contar Así que podríamos Descontar esta victoria Y poner esta derrota Pero Me tendría que creer Que tengo otra victoria Extra por aquí Si quieren ver las repeticiones Lo pueden hacer Dentro del Twitch Ahí están todos los duelos Pero si aquí pueden ver Cuántas ganamos Ganamos 2 3 4 5 Eliminemos esta 6 Y solamente 3 derrotas Ojito De estas considero Que también tuve que haber perdido Otras 3 Me parece Si no me recuerdo En el directo Lo estuvimos discutiendo Pero Que aún así Quedaría Un total de victorias De 5 victorias Eso quiere decir Está en el rango Chingón De los FTK También cuando probamos La enfermera Lo mismo pasó Alrededor de un 40 50% Era su porcentaje De victorias Este Siento que tiene Un poquito más De porcentaje De victorias Pero ojito Creo que más bien Es por los rangos Eso quiere decir En rangos bajos Por ejemplo Oro para abajo Este va a ser Mejor Que el de la Enfermera FTK Ya saben que la Enfermera tuvo Una valencia de emergencia Porque si era bueno Entonces este siento Que es un poquito Mejor que eso Al final de la temporada También en platino Va a ser mejor Que la enfermera Pero ya a partir De leyenda Como vieron En los duelos Es donde vas a Encontrarte más Veilers Más Moonlights Más cosas que te pueden Frenar tu FTK Y a diferencia De la enfermera La enfermera pasaba Turno y por lo tanto No le afectaba Absolutamente Nada Veiler Ni Moonlight Pero si le afectaban Otras cosillas Cosillas que también Tenía forma de contestar Dependiendo de que Tanta suerte Hayas tenido Durante los robos Pero aquí si Quedamos a merced En el momento Que te hagan un Veiler Moonlight Lo que sea Ya quedas Totalmente a merced Y si va a segundo Si tienen Book of Moon O lo que sea También quedas a merced Muy parecido A lo que era la enfermera Si va en segundo turno Entonces si Para rangos más altos Siento que ahí si es Menos poderoso Que la enfermera Así que solamente Te recomendaría Este deck Si quieres subir rápido Los rangos bajos En oro 100% seguro Que lo puedes hacer Y bueno Como creo que Konami Debería de solucionar Todos estos FTKs Porque ya son demasiados Pues una simple solución En lugar de estar Baneando cada Cada carta que sale Cada carta que vuelve A hacer problemas Simplemente que digan ¿Sabes qué? Ya todas las cartas No importa que sean del pasado Van a estar partidas A la mitad Porque tanto esta Como la tortuga Por ejemplo Que son las dos cartas Que estábamos pensando más Ambas Tienen su daño completo Por lo tanto Simplemente compartirlas A la mitad Ya la hiciste Yo sé que sería esto Mucho trabajo para Konami Porque sería ver Qué cartas estaban Desde antes O sea Tendrían que buscar Cuáles cartas hacen daño No sé si tengan algún filtro Para poder buscar esas Específicamente Ya con eso más rápido Pero bueno Suponiendo que no tienen Ningún filtro ni nada Suponiendo que tienen que ir Una por una Lo que pueden hacer es Simplemente anunciarlo Y hacerlo poco a poco Es decir Cada vez que sale alguna Carta que sepan Que hace daño Y que todavía no está Partida a la mitad Hacen esa partida a la mitad No tiene que ser Todo de jalón Entonces por ejemplo Ahorita lo que harían Sería Esta carta Más la tortuga Más todas las cartas Que están en la banlist Las podemos partir a la mitad Y listo Ya con eso Las cartas que salen En la banlist Posiblemente Puedan salir de ahí Por ejemplo El duendecillo Estoy seguro que puede salir Si también es partido a la mitad La carta del pendiente oscuro La carta de equipo Que también hacía combo Ya con eso También tendríamos Menos cartas Dentro de la banlist Pero bueno Digamos ustedes Cómo solucionar el problema De los FTKs También Díganme qué opinan De este deck Y también No olviden Seguramente habrá Otro FTK Si me da tiempo Se los hago llegar Para que estén Preparados Para que sepan Cómo jugarle En contra Ahora sí Me despido familia Muchísimas gracias Por haber visto este video También les agradecería Si dejaran su buen like Apuedan muchísimo Nada más con eso Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!